Estamos visitando a Jimena Sabor, una amiga, una empresaria, una emprendedora que tiene su empresa de productos biológicos y que me parece que es importante dar visibilidad tanto al sector como a la mujer en sus emprendimientos, en sus desarrollos, en los éxitos que tienen a nivel no solamente comercial, sino en su trayectoria. Un emprendimiento que está mirando hacia el futuro, que viene trabajando hace años, pero sobre todo porque va a dar solución a un sector que es el sector agroindustrial, donde cada vez más es necesario ser amigables con el ambiente y Sumavio está desarrollando productos que van a ir aportando, digamos, a la producción agropecuaria desde una mirada más amigable con el ambiente. Creemos que hay una crisis de valores, una crisis de identidad y hay una falta de representatividad real del sector en las decisiones políticas. Muchas veces estamos los investigadores, los científicos, los docentes, las mujeres que hacen emprendimientos viendo cómo a lo mejor aumentar un quintal más de producción en un cultivo. Y nos olvidamos que las mayores decisiones por ahí se toman en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, que es donde después surgen las leyes y los marcos normativos que por ahí perjudican tanto al sector. Pero sobre todo yo participo dentro de una red, que es la red Mujeres Rurales, que es una red apolítica, donde hacemos acciones sobre todo orientadas al desarrollo de la mujer. Y ahí particularmente tengo el honor y la dicha de participar en el eje de educación, coordinándolo conjuntamente con un montón de mujeres que llevan adelante ese eje. Y tenemos el incentivo de llevar la educación a los espacios rurales y fundamentalmente a la mujer rural, que es muchas veces la que no tiene la posibilidad de formarse y donde cada vez vemos más que la grieta se agrava en sus posibilidades de acceso, de desarrollo, de inclusión como mujeres del ámbito rural. La verdad que es un honor tener a Paola con toda su trayectoria y el trabajo que hace, que la admiro muchísimo, tenerla acá visitando nuestra empresa como candidata senadora. Y particularmente nunca he participado en ningún evento político ni me he manifestado a favor ni en contra de nadie. Pero en este caso me encanta que actores de la vida civil, ciudadanos comunes como puedo ser yo o puede ser cualquier mujer que en este momento esté dando clases o esté en su casa, decida hacerse cargo de algo más y de llevar esto a otro nivel y ponerse como candidata senadora. Entonces me parece algo que es maravilloso y que más ciudadanos comunes deberían animarse a dar este paso y a participar en política. En lo personal yo nací en una ciudad pequeña de actualmente 12.000 habitantes. Hay ciudades más chiquitas todavía y realmente se viven otras problemáticas y creo que Paola ha estado trabajando genuinamente muchísimo en todos esos aspectos para llegar a todas esas mujeres del sector rural que son más vulnerables. Pero nos tenemos que preocupar por esas mujeres a las cuales no les llegan instrucciones básicas y que a veces ni siquiera tienen la conectividad para poder acceder a otras posibilidades. Gracias. 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 Gracias.